Maquinarias y repuestos SAC. Tenemos más de 38 años importando motores, grupos electrógenos y repuestos para toda la industria, minería, agricultura, pesca y construcción. Somos representantes de John Deere y distribuidor autorizado de Lister Peter, marcas reconocidas a nivel mundial. Contamos con un amplio stock y una atención rápida a nivel nacional e internacional. Las 24 horas del día, disponemos de talleres equipados y técnicos altamente calificados que nos permiten dar un servicio de primer nivel. Maquinarias y repuestos SAC. Gracias por ver el video.